Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 859, como hacer velas para tus muñecas. Para esta manualidad vamos a reciclar los sorbetes que vienen en las botellas de spray. Recorta un pedazo de sorbete que coincida con el tamaño de tu muñeca. Recorta un pedazo de alambre que sea un poquito más largo que el sorbete. Vierte pegamento adentro del sorbete. Coloca el alambre adentro del sorbete. Y si quieres, puedes hacer un platito para la vela. Utiliza una botella plástica y recorta un círculo. Pega la vela al platito. Y luego, pinta el cuerpo de la vela en blanco o el color que prefieras. Para la mecha, utiliza el color negro. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.